Comenzó con una procesión encabezada por autoridades de Quillacoyo. Luego las fraternidades iniciaron un recorrido que superó los 5 kilómetros. Señor alcalde, con esta con mucha alegría. Así es, mire usted, realmente está podiendo ver cómo la población se divierte, cómo empezamos lo que es Urcupiño 2017, la primera promesa. Y mire, contentísimos, nos acompaña el clima, venimos de una misa muy hermosa. La primera promesa a la Virgen de Urcupiña implica el compromiso de los danzarines de cumplir con el recorrido para que sus pedidos se hagan realidad. ¿Cuántos años bailando? Ya tres años aquí bailando. Bueno, hay que seguir con la tradición de la promesa, ¿verdad? Sí, hay que seguir con la tradición a la mamita de Urcupiña. Y esta es una devoción, es una gran devoción, bailar. ¿Hay algún pedido especial para Virgen de Urcupiña? No, sobre todo salud, unión de la familia y los estudios. Más de 40 fraternidades desarrollan la actividad en Corpus Christi y concluyen el recorrido cerca de la medianoche. La energía, ¿cómo va? La energía al 100, todo por la mamita de Urcupiña. ¿La primera vez que bailas? No, ya prácticamente es el sexto año que bailas. Sexto año, ¿dos promesas ya llevan entonces? Sí, dos prosentos. La segunda promesa se realiza el 30 de julio próximo y luego la gran entrada folclórica el 14 de agosto que abre la fiesta que dura tres días en Quillacoyo.